hola experts cómo están hoy les vengo a traer cómo desarrollar una web 3 web app en la blockchain de pin network es una criptomoneda nueva desde el 2011 en realidad pero no salió al mercado todavía y hay muchas aplicaciones que se están desarrollando en esa blockchain pay blockchain se llama y pin network se sería la red de criptomonedas donde estás a la versión tiene mucha pues muchas aplicaciones y no solamente de esas esas redes de eeuu no sólo tiene aplicaciones eeuu también tiene aplicaciones que se han hecho en china en algún país árabe en latinoamérica en europa entonces y nosotros tenemos una aplicación ahí también entonces cómo desarrollar una web 3 app web 3 web web app en la producción de pin network que es una web app primero una web app es una aplicación que tiene un aspecto de aplicación de android pero es una website con una interfaz responsive como si fuese una aplicación de android pero al final es un servidor de web normal y se puede ver tanto en android como una computadora normal y es un Scritorio y web 3 en 1 eeuu enendra un espacio web 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 3 es una evolución de la web s网ieri no es una opción deструкdırия web braILL igual es una web la blogs en sería la web 2 el internet con blogs en descentralizado él significa que la web 3 no es que va a incluir a todo el internet porque no todo el internet descentralizado pero es lo que se espera que se vuelva la web 3 podría haber una evolución web 4 para una evolución más allá de la web de la blogs ok entonces lo primero entre en este link le dejaré lo dejaré fijado en los comentarios vamos a entrar pero que dice y luego sigue los pasos para hacer siempre lo mejor mejor que nadie más vamos a entrar aquí al link how to develop a first by network app esto sería una web app una web 3 app porque es una blogs en será el internet con la luz en descentralizado ya sería web 3 entonces aquí se usé esto lo escribió lo escribimos nosotros lo de el equipo de latin chain la tic en latin guión chain puntocom se llama la página mainnet y testnet estés punto latin guión no sé qué dice usé odú para desarrollar esta pia aquí aparecen los dos links me quizás tú podrás podrías usar o tu framework de tu lección no tiene que ser odú pero odú es un framework open source que te permite desarrollar en python python es un de lenguaje promoción emblemático de el software libre entonces por eso que es que recomendamos odú porque está hecho en python poker sql javascript html css entonces pero pueden desarrollar en java en no no j s no j s pueden desarrollar en php si quieren hay aplicaciones que ganaron un hackathon en el 2021 que está desarrollado en java y en php y otros que están desarrollados en en java solamente en otros en c sharp no tiene que ser open source tampoco la aplicación es en el pay up las pay apps de pina bueno tienen que ser open source pero será bueno mi aplicación es open source aplicación latin chain es open source así que bueno podría ayudar a desarrollar nuevas aplicaciones y publicas el código y te haría más famoso también esta es la documentación oficial para desarrollar para construir una pay app en la pay app y platform developers.minep.com official pay app demo example code el código de ejemplo oficial de del demo de pay app aparecen los links es el link que te lleva hasta aquí lo voy a publicar en el primer comentario fijado entonces y lo podrán ver entonces ahora yo desarrollé esto esto lo que arriba lo hizo el pay core team es decir ellos hicieron un ejemplo desarrollar una plataforma y yo hice un ejemplo más sencillo de cómo desarrollar una para desarrollar una aplicación en la plataforma pay network y la han usado muchas aplicaciones incluso las que han ganado hackathon lo han usado así que también lo lo recomiendo y siguiendo y lo siguiente es my working example mi ejemplo trabajando o mi ejemplo que funciona para recibir pagos en la pay platform este es el cliente el el lado de cliente html y javascript entonces aquí aparece el link si lo buscamos un momento vemos aquí que tiene ok you should use sandbox at developers.mindpy.com para para correr esto tienes que correr en sandbox y aparece un ejemplo muy simple html y javascript que lo puedes integrar con tu plataforma en cualquier lenguaje de programación esto es para frontend entonces el frontend puede estar en javascript y html y el backend puede estar en python en java en c sharp en c en c plus flu puede ser hasta un una aplicación web de c de c plus hablando de algún lenguaje de bajo nivel y para el lado servidor hay una aplicación que se arrolla en php para aceptar pagos simple es simple el pago ok aquí aparece un bien simple lo que tiene que es o adaptarlo a su aplicación en php o traducirlo a otro lenguaje de programación yo lo hice en php y luego lo traduje a python que es la aplicación en la que el lenguaje en la que tengo mi aplicación ahorita para hacerlo funcionar en server 1.php necesitas cambiar la app el código de app como a out piso a 1 por la que viene desde el cliente por la que viene desde el cliente si tu tienes out example en el cliente en javascript en el lado del javascript del cliente debe setear esto en server 1.php ejemplo aquí tenemos example, out example, out app 1, app 2, app 3, app 4 entonces vamos al lado del cliente y vemos aquí en el main que app client es out example ahora como entendemos como hacer la aplicación no hacerlo más fácil sino como hacerla difícil o fácil o como queramos hacerla entonces es siguiendo la guía oficiales de pnetwork que están en developers.mympire.com primero leer eso primero developers.mympire.com y después hacerlo lo más fácil entonces necesitas que implementar una autenticación que está aquí la autenticación en el backend eso es para pagos normales ok pagos normales como sería un pago normal un pago desde usuario a aplicación un pago de usuario a aplicación listo no hay que hacer tantas cosas hacer esto y ya y aquí está la guía demo payapp payapp payse de cada documentation y aquí aparece ok los pagos los tipos de pagos la autenticación y todo esto ok pero hay otra cosa que quería mostrarles también que es el pago de app a usuario entonces esta es otra otra biblioteca que fue desarrollada por el PyCore Team y yo hice una versión ellos lo hicieron en Ruby yo lo hice en Python y se traduje la versión que ellos hicieron en Ruby lo traduje a Python y lo publicaron en la en listo oficial de PyNetwork entonces PyPathron y aquí aparece la documentación y como usarlo como implementarlo no es tan difícil es una biblioteca las bibliotecas suelen no ser tan difíciles lo que es difícil hacer una biblioteca hacerlos de cero eso si es difícil pero usar una biblioteca no es tan difícil porque es un API el que sea desarrollador o el que esté empezando y sepa algo de que es un API entonces simplemente es son una biblioteca de funciones y procedimientos o métodos si estamos hablando de programación en el estado de objeto para acceder o guardar datos sobre un servidor entonces es como una son funciones métodos más rápidos para acceder y guardar datos más rápido de lo normal más rápido de lo que usa un lenguaje de programación por sí mismo entonces siguiendo esta guía le dejaré también el link que acabo de mostrarle de PyPython que es la biblioteca de pagos app to user esto sería user to app y la biblioteca aquella de Python sería app to user pero si no si no saben Python si saben C Sharp si saben en Javascript le puede servir o Ruby le puede servir esa biblioteca de otro lenguaje que también está en ese mismo en ese mismo servidor de el mismo GitHub PyApps se llama el GitHub y aparece aparecen los distintos del lenguaje aquí está Ruby está Node.js porque no Javascript puro porque Javascript no se usa en el lado del servidor solamente con Node.js si es Node.js si es en el servidor pero es una es un framework el que se usa en el servidor y bueno con esto ya pueden desarrollar con esta información tienen que investigar un poco más tienen que ahondar con los links que le estoy dando para poder desarrollar una aplicación en Web3 WebApp en la PyBlockchain pueden desarrollar incluso con este PyNor.js se está usando el Stellar SDK es decir que también van a entender cómo hacer una aplicación en Stellar en la blockchain de Stellar ya van dos blocciones distintas que les va a servir la aplicación así que experts siguen investigando siguen investigando den like comenten suscríbanse comparten denle click la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un video nos vemos experts en grâce de no ni